Ya no pienso en pedirte que me quieras ¿Por qué tienes tanto orgullo, corazón? Solo vengo en esta noche de recuerdos A decirte cuando sufro en mi orfandad Te adoraba y jugaste con mis sueños Sin piedad tú te alejaste de mi amor Yo no sé si me quisiste ver llorando Y es por eso no te importa mi dolor Aún vive la pasión que yo sentía De aquel tiempo que tú fuiste Sembae Voy ya lejos de tu orgullo vida mía Por tu culpa yo de ti me separé Algún día cuando tú ni me recuerdes Llegará hasta tus lares mi canción Mi canción que es mensajera de mis venas Que te trae en esta noche mi perdón Música 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 En noches primaverales Música 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 Tiro el pueblito querido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Música 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 Y en al alma de suspiro Aseguita serapé Adiós, se vea, abue Adiós, lugar preferido Música 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 Tan hay pajarosa, adiós sepa la que fue Adiós ese sombrero de mí, adiós el soñado lugar Tal vez momento fatal, se separan de Jehuí Pero durante el vivir, y el verbo volver Haré con entender que mi amoroso pensamiento Proeza llegó algún tiempo, adiós sepa la que fue Adiós ese sombrero inolvidable, mi dicha placer, mi gloria No hubiera nada en mi memoria, en mi mente invariable Mi destino irremediable, añe cumplitas heredé A un pemar y pagaité, a un ande vea por aquí Hay que a tu tienda yo veí, a yo sepa la que fue De maltrata no hay virtud, de yo pelo por aquí Hoy tiramos de poter, a un pireño de pilón A un pelo se morejo, o cuida de enteres que O regalente lo cuere, y cobe mi bejamoá Y en el coño peguará, adiós sepa la que fue ¡Gracias!